Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de promociones Sweet Just. Mi nombre es María José y el día de hoy vamos a platicar de lo que es el Essential Trust, que es este trío, nuestro ritual diario de Just. Antes de comenzar a platicarles de los beneficios y formas de uso de este producto, les recuerdo que tengo entrega directa, es decir, que yo hago la entrega en algunos puntos de Querétaro y Corregidora y también cuento con envío a toda la república desde nuestra tienda virtual, que es www.just.com.mx-mariajose. También les recuerdo que cuento con consultoras en diferentes puntos de la república, muy seguramente hay una muy cerca de ustedes, nada más es cosa de que se pongan en contacto conmigo y hagamos el enlace. También les recuerdo, antes de comenzar a platicarles de los beneficios y formas de uso de este increíble producto, que ningún producto de Just va a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico o especialista. Recuerden siempre seguir al pie de la letra las indicaciones de nuestro médico y aunado a nuestro tratamiento médico podemos ir incluyendo productos de Just, pero nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a platicar de este súper trío fabuloso. Cuando lo reciban lo van a recibir en una cajita así y no se preocupen porque aquí vienen las indicaciones, tanto los beneficios como la forma de uso de cada uno de estos productos. Ok, entonces, al abrirlo nos encontramos con que vienen tres productos básicos para usar durante todo el día. Uno nos va a energizar, el otro nos va a liberar de las tensiones y el otro nos va a desestresar. Es por eso que vienen este paquete, porque vienen como para cada necesidad del día y obviamente se van a aplicar en diferentes momentos y es de lo que ahorita les voy a empezar a platicar. Antes que nada, pues les muestro la presentación. Vienen en frasquitos Rolón, como si fuera un mini desodorante. Aquí está. En mini frasquitos Rolón de 5 mililitros cada uno. Estos tres productos, pues es el Guduchi, que además de encontrarlo en el Essential lo pueden comprar en su presentación de 10 mililitros. Viene el óleo 31, que además de esta presentación lo pueden adquirir en la presentación de 20 o de 50 mililitros. Y por último tenemos el antiestrés, que pueden adquirir de igual manera en una presentación de 20 mililitros. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos productos. Empezando con lo que es el Guduchi. El Guduchi es una sinergia, es decir, que es una mezcla de diferentes aceites esenciales. El Guduchi va a contener lo que es el Guduchi, alcanfor, lima, limón y lavanda. Su función principal es revitalizar. De hecho aquí no se va a alcanzar a ver, pero ahí dice revitalizar. Bueno, viene en inglés, revitalizer, revitalizador Guduchi. Es decir, que nos va a ayudar a renovar energías cada vez que nos sentimos cansados. Es el producto que nos va a dar ese shot de energía cada vez que necesitemos andar con toda la pila, que necesitemos estar alertas, que necesitemos estar despiertos. Este producto lo vamos a aplicar por las mañanas. Iniciando nuestro día es el primer producto que vamos a aplicar, porque de esta forma vamos a empezar con toda la energía, toda la pila y muy alertas y muy despiertos. Pero también lo podemos estar utilizando en otras temporadas o épocas del día, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si ustedes son como yo, que después de comer nos da muchísimo sueño, lo podemos aplicar para despertarnos. También lo podríamos utilizar en la noche, si en la noche tenemos alguna fiesta, algún evento, alguna reunión y necesitamos estar despiertos. También lo vamos a aplicar antes de entrar a trabajar o antes de entrar a la escuela o antes de empezar nuestras tareas del hogar. De esta manera vamos a estar completamente despiertos. Si ustedes llegaran a trabajar por la noche, ya sea que tienen turnos por la noche o manejan largas horas por la noche, también puede ser una excelente opción para mantenerlos despiertos. Entonces, recuerden que el Guduchi es un shot de energía y que lo vamos a utilizar cada vez que nos sentimos cansados y que necesitamos estar despiertos. Su uso es muy sencillo. Como viene en este frasquito de rolón, lo vamos a aplicar detrás de las orejas, en la nuca y en las muñecas. Ahorita no me lo voy a aplicar porque si no, no me duermo, pero entonces lo aplican detrás de las orejas, nuca y muñecas. Y se dan unos minutitos, uno o dos minutitos, para disfrutar de su increíble aroma. Con el Guduchi hay algo muy muy importante, que es que como contiene lo que es la lima y el limón, que son cítricos, no se debe de aplicar en zonas expuestas al sol. Por eso lo aplicamos detrás de las orejas, en la nuca y en las muñecas, que son zonas que por lo general mantenemos como más protegidas del sol. Entonces nada más es ese detallito. No exponernos al sol si nos aplicamos el Guduchi, o sea que nos dé la exposición muy muy fuerte, para evitar las manchitas por, ahora sí que por, por la cuestión de los cítricos, ¿ok? Entonces el shot de energía es nuestro Guduchi, lo vamos a aplicar por las mañanas o cada vez que nos sentimos cansados. El segundo producto de nuestro fabuloso essential es el óleo 31. El óleo 31 también es una sinergia, les recuerdo que entonces cuando les digo sinergia, es que estamos hablando de una mezcla de aceites. Este óleo 31 trae 31 aceites esenciales en total, es decir, tiene este frasquito 31 aceites esenciales. Su principal función, o la función por la cual buscamos tanto el óleo 31, y es tan conocido este producto, es que nos ayuda a liberarnos de las tensiones que nos pueden provocar dolor de cabeza, dolor muscular, o dolor en articulaciones. Además, también es un producto que nos provee de energía, y además nos confiere bienestar general, ¿ok? El óleo 31 va a ser un producto que vamos a estar utilizando en la tarde, como es a la hora de la comida, para de alguna forma liberarnos de todas las tensiones del trabajo, liberarnos de todas las tensiones de la escuela, o de todas las tensiones del hogar, y así prevenir dolor de cabeza, dolor muscular, y dolor en articulaciones. El óleo 31 lo vamos a estar utilizando en el Essential Trust, o lo deberíamos de estar utilizando de forma preventiva, diario lo deberíamos de aplicar, y de esta forma ayudaríamos a prevenir dolor de cabeza, dolor muscular, y dolor en articulaciones. El óleo 31 tiene muchas funciones, ahorita nada más se me centré en lo principal, pero se los voy a leer. Lo podemos utilizar para refrescar nuestra piel, si tenemos bochornos, lo podemos utilizar si tenemos calambre, una tensión muscular, lo podemos utilizar en caso de cólicos, en caso de indigestión, un poquito de dolor de cabeza, lo podemos utilizar si tenemos gases, si tenemos sinusitis, o gripa, o dolor de garganta, o dolor de oído, o dolor de muela. Y esos son como los beneficios principales. Dependiendo de la forma que lo apliquemos, o la zona en que lo apliquemos, va a ser el beneficio que obtengamos de esta increíble sinergia. Pero, resumiendo, pues nos va a ayudar a liberarnos de todas las tensiones, que es algo muy importante para prevenir de alguna forma el malestar y el dolor. Del óleo 31, a pesar de que tiene muchos beneficios, no nos vamos a detener tanto en ellos, pero les voy a compartir un videíto en donde les platico sobre cada uno de los beneficios, y cada una de las formas en que lo puedan utilizar. Entonces, recuerden, utilizar su L31 a mediodía, por eso de la hora de la comida, de igual manera, detrás de las orejas, nuca, muñecas, y darse unos minutitos para disfrutar del aroma y decirle adiós a las tensiones. El tercer y último producto que conforma nuestro Essential 3 es nuestro antiestrés. El antiestrés también es una sinergia, una mezcla de aceites esenciales, es 15 aceites esenciales en total, y su función principal es relajarnos. Es el producto que utilizamos cada vez que estamos muy estresados, muy tensos, muy nerviosos, ansiosos, o irritables. Es el producto que nos va a ayudar a calmarnos, a bajar toda la tensión. Y también, como es un relajante, nos va a ayudar a conciliar el sueño. El antiestrés lo vamos a aplicar al final del día. Yo lo recomiendo que lo apliquen ya cuando estén en casita, que ya hayan terminado la tarea, que ya hayan terminado la escuela, el trabajo, y las labores del hogar, para darse un tiempo y relajarse. De igual manera, como los otros productos, este sí me lo voy a aplicar, lo vamos a aplicar detrás de las orejas, un poquito, en la nuca, y en las muñecas. Y ahora sí les voy a mostrar cómo vamos a hacer las inhalaciones. Con lo poquito que me quedó en la muñeca, vamos a hacer fricción. Me lo llevo poquito hacia las palmas de las manos, y voy a hacer fricción. ¿Ok? La fricción genera calor en nuestro cuerpo, y el calor va a hacer que nuestro antiestrés se evapore. Y de esta forma, vamos a percibir aún más el aroma. Entonces, ya me lo apliqué detrás de las orejas, nuca y muñecas, y además, me voy a tomar mis dos minutitos para hacer inhalaciones y exhalaciones. Y de esta manera, percibir de mejor manera todos los beneficios de nuestros productos. Así lo van a hacer con cada uno de los productos. Ahorita nada más me apliqué el antiestrés, porque ya es momento de relajarme. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ustedes van a disfrutar de mejor manera el producto. ¿Ok? Entonces, ahí están nuestros tres productos. Es muy, muy importante que ustedes empiecen a reconocer qué es lo que su cuerpo necesita en ese momento para que ustedes puedan saber qué es lo que van a aplicar en ese instante. ¿Ok? El Voodoo Chilo lo vamos a aplicar cada vez que necesitamos energía. ¿Ok? Hay que identificar bien cuándo nuestro cuerpo necesita estar despierto y alerta, entonces vamos a aplicar el Voodoo Chilo. Si empezamos a media tarde con las tensiones y empezamos con un ligero dolor de cabeza, luego, luego, aplíquense el óleo 31. No dejen que empeore el dolor de cabeza. En cuanto perciban un poquito la tensión, luego, luego vamos con el óleo 31. Y el antiestrés lo vamos a utilizar cada vez que nos sentimos estresados. ¿Ok? Es la mejor opción para relajarnos. El resumen lo vamos a aplicar Voodoo Chilo en la mañana, óleo 31 en la tarde y antiestrés por la noche, pero los podemos ir cambiando dependiendo de la necesidad que tengamos en ese momento. ¿Ok? Como ven, están súper, súper prácticos para llevarlos en la bolsa, para llevarlos en la mochila y de esta forma llevar bienestar Just a todas partes. Es como un botiquín emocional para la cuestión emocional básico de Just. ¿Ok? Por eso nos encanta tanto este paquete porque en lugar de llevar estos tres que son unos envases grandes nos llevamos este trío chiquito y súper práctico a todas partes. No es lo mismo cargar con estos que cargar con estos. ¿Ok? Entonces está súper fenomenal. Recuerden que son los mismos productos nada más que ahora así que en tamaño más práctico. ¿Ok? Entonces esa es la mejor opción si ustedes pasan todo el día en la calle o si viajan mucho es la mejor opción porque así nada más los guardan en su mochila en su maleta o en su bolsa y de esta forma pueden llevar bienestar Just a todas partes. Recuerden usarlos diario es un ritual diario de hecho a partir de los siete días van a notar la súper diferencia de cómo van a tener mayor energía cómo van a estar menos tensos y cómo van a estar más relajados. Entonces no los dejen de usar es uno para cada determinado momento del día y se tienen que aplicar diario. Entonces ahí están nuestro trío fabuloso. Les recuerdo que si les llega a interesar este producto o cualquier producto de Just pueden dejarme un comentario pueden enviarme un mensajito personal por messenger o también ya pueden adquirirlo en mi tienda en línea con envío a toda la república. Mi tienda en línea es www.just.com.mx diagonal María José El enlace de mi tienda en línea lo van a poder ver en mi biografía ahí nada más le tienen que dar click lo lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar este y todos los demás productos de Just tenemos la opción de pago con tarjeta de crédito o de débito y lo más padre es que reciben este paquetito en la puerta de su hogar por paquetería de HL ¿ok? También cuento con consultoras en diferentes puntos de la república nada más es cosa de que me contacten para que hagamos el enlace ¿ok? Entonces por hoy sería todo cuando los vean en promoción no los dejen pasar es una excelente alternativa un excelente botiquín para la cuestión emocional ¿ok? Entonces por hoy sería todo que pasen una excelente noche día o tarde dependiendo de la hora en que ven esta transmisión cuídense mucho y hasta luego